Pero ahora ya no tienes ningún tiempo, ya no puedes disfrutar el tiempo de contigo, y la parte ya es. Ah, eso sí, la verdad. Bueno, y te deseamos muchísima suerte porque hoy señores estamos de estreno. Bueno, la ANA es de estreno porque ya Naitos pueden conseguir Gente VIP. Gente VIP. Vamos a ver si ya está disponible, pero ya tiene que estar en tu familia ya disponible. ¿Quién es la Gente VIP en tu vida? Mi mamá y mis hijos y... Y así la dejamos, pues los dejamos con este musical de Gente VIP. Aquí en Acceso Total en Terebundo Labi. Gracias. Bienvenidos a tu casa. Se quedan con Mása del Diablo. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!